La primera película escrita y dirigida por Philippe Claudel. ¿Pero quién es Juliette, la misteriosa Juliette? ¿Julieta de los espíritus, del limbo? ¿No ves que nos aburres a todos? ¿Era domadora de osos en un circo? ¿Agente secreto del Mossad? Cierra el pico, Gerard. Desaparición de Juliette, reaparición de Juliette. ¿Cuánto tiempo crees que se quedará? Puede que sea tu hermana, pero... ¿Pero qué? Apenas la conoces. Prefieres olvidar lo que hizo, pero a mí me cuesta. ¿No quieres saber por qué, eh? ¡Cállate ya! ¿Cuánto tiempo pasó usted en prisión? Quince. Quince años. ¿Quince años? ¿No es esa la pena por...? Caray, debió de hacer algo muy gordo. Hace mucho que te quiero. Hace mucho que te quiero. Una película escrita y dirigida por Philip Clodel. ¿Qué? Gracias.